La muerte de 33 ovejas con agujeros en la cabeza en Okobamba, Purimac, es todo un misterio. Algunas autoridades le han atribuido estas muertes a un puma, a un solo puma. Más de 30 ovejas, 4 desaparecidas, a un solo puma. Empezaron las investigaciones. Un experto, un técnico, nos ha dicho, podría ser un puma, pero un puma va a matar de un solo golpe, no va a ser bulla, y todo en silencio a 33 ovejas y desaparecer a 4, llevarse a 4. Ese es el problema, ese es el dilema. Les voy a decir una cosa. ¿Saben a quién atribuyen la muerte en ese pueblo a estas más de 30 ovejas? A este animal que está acá abajo. ¿Saben cómo se llama? Le dicen chupacabra, aunque usted no lo crea. La gente cree en chupacabra, que aparentemente no existe. Dicen que no existe, es un animal mitológico. Creado por relatos andinos, por nuestros abuelos del Andes, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Quién es el responsable? Un chupacabra. Es increíble, pero cierto lo que se dice. En nuestros pueblos, en las comunidades andinas, se creen los chupacabras. ¿Qué les podemos decir? Pero las investigaciones continúan. No existe hasta ahora un animal que enfrente a un otro grupo, ¿no es cierto?, de animales solo para hacerle agujeros en la cabeza. ¿Usted se la cree o no se la cree? Las autoridades tienen que investigar y determinar. No lo dejen ahí nomás, por favor. Porque puede ser una venganza, también se ha dicho, ¿no?, de los pueblos de ahí que se pelean, o unas tierras que han descubierto con algo importante para diferentes sectores de mafias que hay, como ustedes saben. Pero hay que investigar. No lo dejen ahí, por favor. Que no sea como lo que ocurrió en la selva, que seres extraños que se elevaban, pero se descubrió que podían ser taladores de madera, narcotraficantes, etcétera, etcétera. No lo dejen ahí, por favor, que la gente está muy nerviosa en esa zona. Acobamos en Apurima. Muy bien, cambiando de tema. Yo les voy a decir una cosa. Las discusiones para aplicar un plan de seguridad ciudadana en el Perú continúan. Yo digo, todos los días matan a gente. Esta madrugada han disparado a Mansalva a una pareja de esposos que se encontraba a bordo de su vehículo. En la madrugada, los dos están graves. Aunque la señora menos grave, pero él ha recibido varios impactos de bala. ¿Quiénes son? Sicarios, señores. Asaltantes o sicarios. Pero los sicarios se están haciendo de la suya aquí en el Perú. ¿Qué hay que hacer? Todos los días hay muertos. Estamos reportando muertos todos los días. Si retrocedemos en el tiempo, el dueño de un restaurante, el rey del carro de gallina, ¿no es cierto? En Iquitos, el dueño de una discoteca, sicarios, porque están cobrando cupos. Hay más de 100 denuncias, casi 200 denuncias por extorsiones. De delincuentes que están pidiendo cupos, cupos, para no atacar a sus víctimas. ¿Qué les parece? ¿Medidas de emergencia? De inmediato, ¿por qué no declarar en emergencia la inseguridad ciudadana en el Perú? ¿Por qué no? Porque el gobierno de pronto no quiere admitir que está sucediendo, que se está yendo de las manos este tema de la inseguridad ciudadana. Pero no es ahora. Así que siéntense tranquilos. Eso hace muchísimo tiempo. Entonces, nada justifica que no se declare en emergencia la inseguridad ciudadana. Por favor, para adoptar las medidas más inconvenientes, más convenientes, perdón, hasta que el Congreso decida aprobar o no estas normas que está solicitando la Presidenta de la República para legislar en materia de seguridad ciudadana, entre otros temas. Ahora ya no es el plan Bukele. El primer ministro y el ministro del Interior dicen el plan Boluarte. ¿Existe o no existe el plan Boluarte? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe o no existe el plan Boluarte para enfrentar la delincuencia? Ya nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!